Y continuamos con más información en A Diario. Espectacular la entrevista que hacíamos con Ana con respecto al armado de las valijas. Así que tenés toda la info aquí en Tres Fronteras para que no te ocupe de lugar, espacio, no lleves ropas de más en realidad. Actualmente en la ciudad de Posadas una temperatura un poco fresquito está en la ciudad de Posadas y está lloviendo. Esa es la novedad, estábamos escuchando recién la lluvia y le decían chicos, ¿está lloviendo? Sí, está lloviendo. Pero bueno, vamos ahora al deporte, vamos a ocuparnos del deporte porque se viene un fin de semana cargadísimo de actividad. Leandro, ¿cómo andamos? Todo bien, ¿cómo estás, Paco? Pero muy bien, espectacular. Aquí ya un viernes ya terminando. En realidad el jueves que no ocupó un espacio que era casi un fin de semana, pero bueno, faltaba el viernes y ya estamos ahí próximos. Totalmente. Vamos a hablar lo que es material de deporte porque este fin de semana tenemos mucho fútbol. Más que nada en la provincia. Bien, bien. Crucero que redebuta en la primera categoría del fútbol argentino, pero se va afuera. Nos juega en casa, Crucero Norte, juega en Mendoza. Un viaje largo tienen los muchachos. Tienen justamente viajan hoy a las 7 de la tarde hasta Buenos Aires. Ahí se toman un avión a Mendoza. Ah, claro. Sí, sí. No hay vuelos directos hasta Mendoza. No, no hay vuelos directos. Y si van en colectivo tienen 30 horas de viajes. 30 horas. Sí, los muchachos llevan fatigados. Sí, 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 por supuesto. Bueno, entonces van a... Y el viaje cansa también, ¿eh? Sí, cansa mucho, cansa mucho. Y cuando vos los preguntás a ellos, ellos te dicen que cuando viajan mucho, llegan muy cansados y no rinden lo mismo dentro de la cancha en los 90 minutos. Aparte, viajar tanto en colectivo, por ahí te baja un poco el ánimo, ¿o no? Sí, sí, te baja, sí. Justamente el prensa de Crucero, quien nos da mucha información, a él le toca ir en colectivo hasta Mendoza. Así que él tiene un viaje largo. El miércoles pasado estuvo aquí en los estudios el director técnico de Crucero del Norte. Sí, estuvo Sebastián Pascual Rambert. Exactamente. Estuvo hablando de todo esto que vuelve en Crucero del Norte, cómo van a jugar. Y van a jugar de una forma muy particular, una forma que no se le vio jugar a Crucero del Norte. Posicionando en el campo, juega una táctica de 3-4-1-2. Va a jugar con tres defensores y con cuatro en el medio. Pero, ¿qué pasa acá? Hay que remarcar que Dematey y Territo Pérez estaban jugando en el semestre pasado como marcadores de punta, como defensores también. Ahora lo que hace Rambert es adelantarlo y hacerlo jugar como volante. Entonces, los jugadores van a salir un poquito más adelante hacia el ataque y le van a dar un poquito más de proyección al campo de juego de Crucero del Norte. Crucero que redebuta frente a Godoy Cruz, el tomba de Mendoza, a partir de las 18 y 15 el domingo. A las 18 y 15 el domingo. Un gran partido, Crucero del Norte, que debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles para permanecer en esta categoría, en la elite del fútbol argentino. Bueno, Pascual Rambert tiene todo preparado. Parece que ya tiene los 11. Sería Ramírez en el arco con la línea de fondo con Barraza, Lechner, Vareiro. En el medio campo estarían jugando Dematey, Vázquez, Monserrat y Territo Pérez. Arriba estaría jugando el Nico Martínez con Ábalos, la dupla paraguaya. No está Ernesto el Pinti Álvaro en esta ocasión. Bien, perfecto. Estamos ahí entonces con Crucero del Norte. Muy buena información y adelantamos que hoy a las 19 horas van a estar los chicos también del Deportivo ya desplegando un poco todo este material del que estamos hablando ahora con Leandro. Totalmente. También hay que decir que Guaraní jugó el miércoles por la 23ª fecha de esta V Nacional. No pudo sumar Guaraní. Cada vez un demán, el descenso. Está complicado el equipo de la franja, el equipo de Villasarita. Estamos cerquita de la cancha de Guaraní. Sí, estamos muy cerca. Pocas cuadras. Pocas cuadras. Bueno, el equipo de las duplas Zuccarelli no pudo ante el Deportivo Belgrano. En Córdoba perdió 1 a 0. A los 66 minutos marcó el jugador de Deportivo Belgrano. Bueno, así Guaraní suma una nueva derrota en condición de visitante. ¿Qué pasa en Guaraní? ¿Está con esperanza todavía Guaraní de mantenerse en la categoría? Esperanza hay. El tema es que se complicó mucho ahora. Se complicó mucho y si Guaraní sigue así, en poca fecha va a estar ya descendido prácticamente y con pocas posibilidades de tratar de recuperarse y de mantener la categoría. Lamentable, ¿no? Porque es un esfuerzo grande y de mucho trabajo básicamente ascender de categoría. Totalmente. Guaraní tiene un partido el domingo frente a Unión de Mar de Plata, ahora sin condición de local. Debe sumar también esos tres puntos que son vitales porque Unión de Mar de Plata es un rival directo por la permanencia. El equipo de Mar de Plata también había ascendido junto a Guaraní y ahora debe sí o sí sumar estos tres puntos y que queden en casa. Es vital estos tres puntos para el equipo posadeño. Hay que hacer el aguante entonces a la franja de que se mantenga, de que sigamos ahí en las primeras líneas del fútbol argentino. Totalmente. Ahora tenemos Brom también, porque Brom también juega el fin de semana con un horario particular porque juega a las 11 de la mañana. ¿11 de la mañana? ¿Un partido? Sí, 11 de la mañana tenemos un partido en Villa Urquiza. Había jugado el partido anterior que jugó de local también. ¿Pero por qué se da este horario? Por el tema, bueno, por el hecho de que Guaraní juega a la tarde. Entonces por reglamento de AFA no pueden jugar al mismo horario dos equipos de la misma ciudad. Bien, perfecto. Entonces a las 11 de la mañana avisamos a la gente que va a ir a ver el partido. ¿Dónde va a ser? Va a ser en Villa Urquiza, en el estadio de Brom. Brom juega de local. Está segundo Brom. Brom juega, está segundo en la tabla de posición, juega a la séptima fecha y en lugar de que gane puede llegar a primero, quedar primero y bueno, se está posicionando bien. Juega contra el tercero de la tabla, así que bueno, va a estar peleando. Brom puede subir a la primera posición o así también puede bajar a la tercera porque lo viene siguiendo el equipo que lo visita. Con un punto de diferencia nada más. Perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos, Leán? Tenemos el polideportivo Finitos Herman. El domingo se nos viene el Finitos Herman. Una obra importantísima entonces que se viene desarrollando en la ciudad de Posadas. ¿Escuchamos? Está fuerte el viento, el tiempo fuera. Fuertísimo. Ahí tenemos algunas fotos con obviamente el protagonista de todo esto, quien es el Finitos Herman. Se inaugura el polideportivo. Sí, se inaugura a partir de las 18 horas con entrada libre y gratuita. A toda la gente que ama el básquet van a tener un equipo para ir a observar muy lindo, muy lindo porque vienen los Globetrotters, así se llaman. ¿Cómo? Los Globetrotters. 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 Así se llaman. Globetrotters. ¿Mirá vos? Sí, es un equipo de básquetbol más famoso de los Estados Unidos que mezcla partidos con entrenamiento. Hacen jueguitos con la pelota en la mano. Bueno, son capos. Ahí está. Mirá. Mirá una fotito. Ah, mirá qué lindo. Son, es tipo, le podemos llamar como un básquet callejero. Mirá vos, qué bueno. Gran show de los Harlem Globetrotters. Ahí está. Harlem Globetrotters. Los muchachos se ven muy divertidos, ¿eh? Sí. Qué lindo, qué lindo que... Lindo evento, entonces, para el domingo. Para el domingo. Cabe recordar que hoy, a partir de las 4 de la tarde, hay un campeonato en el Finito Germán, que es un campeonato previo a la inauguración que se hace. O sea, que ya se está utilizando, digamos. Ya se va a utilizar a partir de hoy. A partir de hoy se empieza a utilizar el polioportivo, que puede albergar hasta 1.500 personas para ahora. Bien, interesantísimo. Con esto que se hizo nuevo, hasta 1.500 personas pueden entrar para ver partidos. Seguro se lo va a utilizar mucho. Una obra importante porque ha recibido el apoyo del gobierno provincial y de la intendencia también de la ciudad de Posadas para que se lleve adelante un gran objetivo. Y además, un homenaje a uno de los hombres más importantes del básquet misionero, ¿no? Que ha apoyado en toda la gestión deportiva. Finito Germán, entonces, ahí presente en esta ocasión, ¿sí? Sí, totalmente. Y seguimos hablando con más información porque también tenemos Liga Provincial de Básquet. Jugó Cataratas y ya es finalista de esta liga. Bueno, le ganó a Emo por 88-72 y así pasó a la final, cerrando la serie por 2-0. También, bueno, hoy juega el rival que puede salir de este partido que es entre Tirica y OTC. Juegan en Oberá. En el primer partido había ganado Tirica en el Dorado como local y puso la serie 1-0 arriba. Ahora puede, si gana hoy, en condición de ganar hoy en Oberá, también puede pasar a la final y puede quedar como finalista frente a Cataratas. Y así definir quién va a ser el campeón de la Liga Provincial de Básquet. Nada más y nada menos para todo lo que tenga que ver con el básquet provincial. Ya sabemos que no tenemos representantes de los posadeños porque Tokio quedó afuera justamente en los cuartos de final frente a Tirica, que ahora pelea por un puesto en esta final de la Liga Provincial de Básquet. Bueno, así trajimos un poquito de información deportiva. También cabe recordar que Argentina... Me meto a Tabla, me meto. Pasá, pasá. Argentina... Vamos en vivo y en directo. Te contamos que Argentina tiene un premio Consuelo a pesar de no poder ganar la Copa. No, me duele eso. Cuando me decís premio Consuelo me duele mucho. Es un premio Consuelo porque mantuvo la primera posición en el ranking de la FIFA. Segundo lo sigue Alemania, tercero Bélgica. Es que sin duda es el mejor equipo del mundo, pero... Tenemos mejores jugadores del mundo, ¿por qué no puede ser? Bueno, ahora con rumores de que Messi quiere dejar la selección, por un tiempo quiere alejarse... ¿Será cierto? No creo, no creo. No creo, con la categoría de Messi... Hay mucho de sponsor atrás, hay mucho de la gente que lo sigue a Lionel Messi, que lo banca, sobre todas las cosas. No creo que Messi... Además, con toda la manifestación que hubo después del partido, en apoyo a los jugadores, a hombres que han puesto realmente todo en la cancha... Pero bueno, esto es fútbol. Sí, es fútbol. Y es la final, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa. Así que no creo que Messi nos abandone en esta jugada, ¿no? No, no creo, no creo. Ni Messi ni Mascherano, por supuesto. No, por supuesto. Mascherano es un capitán presente. Es el líder, dentro y fuera de la cancha. Tal cual, exactamente. Bueno, vamos a recordar que hoy tenemos el Deportivo de Tres Fronteras. Por supuesto, sí, sí. A partir de las 19 horas vamos a tener una gran entrevista, porque nos van a visitar Diego Fiegue y Marta Gertetschit. Que son, bueno, Diego es el coordinador de la clínica, que va a hacer guaraní Antonio Franco Hockey en el 22 y 23 de agosto, donde van a traer al técnico de las Leonas y a dos jugadores de las Leonas, que son Macarena Rodríguez y Rocío Sánchez. ¿Vienen las chicas? Vienen las chicas y viene el entrenador. ¿Hoy a la tarde vienen las chicas? No, hoy vienen el coordinador de la clínica y... No, Leandro, pero nosotros dijimos a la gente que iban a venir las chicas. Imagínate, toda la cola que estaba en el puente para ir a ver el papa, ahora se vinieron acá frente al estudio. Se venían todos. Sí, se venían para acá, escuchame. No, no, va a estar el coordinador de la clínica, que nos va a contar, nos va a anticipar qué va a pasar, qué va a haber y qué puede aportar el técnico de las Leonas y las chicas a todo el hockey y misionero. Perfecto. Bueno, información completa entonces, hoy a las 19 horas tenés cita con el Deportivo de Tres Fronteras. Leandro, gracias. Nos vemos a las tardes. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque tenemos más información. Obviamente queremos saber cómo está el puente. Llueve intensamente en la ciudad de Posadas. Así que minutitos nada más, estamos volviendo con más información aquí en A Diario, últimos días de la semana. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.